Dos cosas que tienen que saber súper importantes. La primera, este evento web de la señorita Najida, se los estaré dejando en la descripción para que puedan acceder rápidamente y reclamar las 40 protogemas que nos darán a todos y cada uno de nosotros. Es muy simple, muy sencillo, es el típico evento guiado en el que nos piden hacer click, nos cuentan una mini historia y reclamamos la recompensa, así de simple, se darán cuenta cuando lo hagan. Yo ya lo he completado, por eso me aparece esta linda Najida durmiendo. Pero bueno, esa era la primera cosa importante, evento web en la descripción, 40 protogemas y unas recompensas extra. Lo segundo, y no menos importante, próximamente se viene al canal las tiradas a Najida. Si no han visto videos anteriores de tiradas, échenle un ojo al más reciente por ejemplo que ha sido el de tiradas a Nilo porque se van a pasar un muy buen rato y no se van a querer perder esas tiradas, créanme. Échenle un ojo a uno de esos videos de tiradas anteriores y si les gusta se pueden suscribir y demás cosas o si quieren ver el resto de videos del canal, échenle un ojo al que más les interese y bueno, se van a pasar un muy buen rato. Por ende, dicho todo esto, me despido y que tengan un día increíble, espero disfruten de sus 40 protogemas. Chau y chau. Chau y chau.